Pasando al otro tema que todavía está en las tapas de los diarios, el caso Chejade. Todo indica que, contra todo pronóstico, Chejade va a continuar ahí, ¿no? Sí. No vemos visos claros de que vaya a ser ni desaforado el Congreso, ni digamos tachado como miembro del proyecto que ganó las elecciones. Sí, Beto. Yo en realidad tenía mis serias dudas respecto a si iba a renunciar, porque creo que el perfil de Chejade le impide a él ver la realidad. Yo creo que ha perdido el sentido de la realidad, porque lo que está haciendo es mucho daño a su propio gobierno. Es decir, y eso, el hecho de no saber en qué momento uno tiene que tener una reacción política como la que tuvo que tener en el primer momento, te da una idea clara de que la arrogancia y la soberbia le están perdiendo la perspectiva. Y por otro lado, te da una idea clara de que el presidente Humala quiere perder capital político, porque nadie entiende que, y de verdad que no lo puede obligar a renunciar, pero hay formas también, ¿no? O sea, hay formas de decir, oye, esto nos está haciendo daño, y yo no estoy dispuesto a que mi gobierno en un principio se contamine de esa manera. Esa es una cosa clara, y eso no lo ha hecho el presidente. ¿Qué hubieras esperado que dijera? ¿Que su deslinde fuera más categórico? Me hubiera gustado que sea más categórico, y me hubiera gustado que, más allá de lo que él pueda decir, digamos, al país a través de los medios, hubiera tenido la posibilidad de decirle frente a frente a Chasair, ¿sabes qué? Nos estás haciendo daño. Y entonces es bueno, más allá de que tú seas inocente o culpable. O sea, acá se están confundiendo las cosas. O sea, se confunde la parte ilegal, que es lo que finalmente vamos a ver, que es lo que pasó, con la parte política. Claro, pero en ambos casos vamos a demorar meses en evaluarlo, y mientras tanto, Omar va a continuar teniendo, al parecer, por lo menos el premier no nos dijo aquí nada en contrario, teniendo, digamos, la majestad del segundo vicepresidente, con todo lo que implica en seguridad, en vehículos sociales. Sí, es presupuesto que tiene, es presupuesto que gasta. Que es nada desdeñable, ¿no? No, no es, hablan de 300 mil soles, supongo que es eso, pero más allá de eso es lo que ostenta. O sea, él sigue poniendo BP, o sea, BP, vicepresidente. Él cuando se presenta, lo presentan como un vicepresidente. Cuando entra al Congreso, tiene los honores de vicepresidente. O sea, todo eso es algo que para él, aparentemente a él, pues, le parece irrenunciable, ¿no? Y eso también te dice que siendo, no solamente joven, sino inexperto en el tema político, esto le va a costar caro también a él, ¿ah? En algún momento le va a pasar la factura más allá de lo que él cree. Quería tu opinión sobre las nuevas mecánicas o metodologías que está usando el poder político con los periodistas. Nos han impuesto un sistema de sorteos, de bolos, de tómbolas, en los cuales algunos salimos sorteados y otros no. O mejor dicho, algunos no salimos sorteados. Algunos no vamos a salir sorteados. Pero porque alguien tiene todos los boletos. Parece que hay gente que ha comprado todas las rifas. Es el mismo número. Claro, hay unos bolos marcados. Ay Dios, ¿no? Es estos estilos, estas cosas tan extrañas. Porque sí, en el caso de la entrevista al presidente Humala, entiendo, yo estaba muy ocupado con el lanzamiento, pero tú debes haber visto la historia de más cerca. Entiendo que estuvimos a punto de no ser representados como frecuencia latina en esa entrevista. Bueno, eso es lo que aparentemente se sabe, ¿no? Que primero llamaron a un periodista, Augusto Álvarez Rodríguez, y no sé si paralelamente llamaron a otro, pero entiendo que eso ya estaba el día anterior oleado y sacramentado, ¿no? La entrevista se promocionó como una entrevista de Augusto, ¿no? Claro, claro. Pero, en fin, se habrán dado cuenta, pues, que eso va a ser... Y va a haber una reacción en cadena de los medios de comunicación. Porque lo cierto es que no debería haber discriminación de nada ni de nadie. O sea, finalmente, si no te gusta una pregunta, tú le dices, bueno, no voy a hacer comentarios sobre eso. Es tan fácil como eso. O sea, yo no sé por qué la gente o los políticos se enardecen o se complican tanto frente a una pregunta. O sea, si el presidente entiende o cree que una pregunta no le parece respetuosa o no le parece... Y le dice, bueno, no comienzo y no está. Y porque además, Mónica, hay algo que nadie ha subrayado. Que es sumamente incómodo para un periodista terminar siendo el preferido. Es decir, el elegido, ¿no? Digamos, por ejemplo, Eduardo Guzmán no está en pantalla en este momento y han escogido a Eduardo. O sea, les caerá mejor, les parecerá más educadito que nosotros. Felizmente, yo creo que estoy muy bien representado felizmente al final de la nota, ¿no? Sí, pero nadie quiere ser el, digamos, este... Ah, a mí me escoge siempre el presidente, ¿no? No, no, no. Tendría que ser medio tontón para creer una cosa así, ¿no? Sí, tontón o varias cosas que terminan en on. Sí, pero no las puedo decir. Más allá de esta hora, tampoco el horario de protección al menor. Claro. En todo caso, es una posición incómoda en la que nos ponen porque de repente el próximo domingo hay otra entrevista y sí salimos sorteados y mejor no salir, ¿no? No, sí. Es una confusión de sentimientos. Sí, pero además, Beto, ya pensando poniéndome los zapatos del político. O sea, tú y yo sabemos, tenemos casi 30 años en este negocio de la justicia. No, no, yo no tengo tanto. Bueno, yo tengo 30, yo tengo 30. Estoy tratando de jalar, pero no puedo. Veintitando, veintitando. Pero lo cierto es que los políticos y las autoridades se pueden lucir perfectamente ante periodistas incómodos, que les hace mejor que un periodista cómodo. O sea, en general, yo no entiendo por qué hay tanto problema y animadversión contra determinados fórmulas o periodistas. Yo creo que es una pena que desperdicien esa buena oportunidad que tienen los gobernantes a veces de demostrar que, y lo digo con claridad, por ejemplo, en una entrevista que hicimos en Cimeas Tintos al presidente, o Mala, hoy presidente, efectivamente, él ganó. Yo lo he dicho. O sea, él ganó porque se puso muy tranquilo, porque... Bueno, de repente ahí ganó la elección. De repente ahí ganó la elección. La historia te juzgará, Mónica. Sí. Ya me ha juzgado varias veces. Sí, claro. Pero a mí lo que me interesa es que me juzguen los días, ¿no? Pero finalmente lo que digo es que él, con una actitud tranquila, pausada, respondió mejor de lo que nosotros preguntamos. Claro. Y te digo esto porque, digamos, apenas fueron elegidos, digo, fueron todo el grupo de Gana Perú, hubo un almuerzo con periodistas que fue muy comentado, ¿no es cierto? Porque hubo medios que no fueron convocados. No, no. De hecho, este canal no fue nadie. Nadie, nadie. Y a mí me invitaron a ese almuerzo. Sí. Como invitaron a Rosa María, a Augusto, etcétera, etcétera. Entonces, claro, uno decía, ¿será bueno estar en este almuerzo o no? Claro. ¿No? Es decir, ¿esto es una estrellita en la frente o qué, no? Si no están todos, ¿qué tan bueno puede ser para algunos? Eso es, básicamente. Y eso, en realidad, creo que no le hace bien al gobernante y a su gente. Yo creo que no aprovecha una circunstancia frente a la prensa pudiéndolo hacer. Que el poder muestre algún tipo de temor obvio, yo creo que le hace mal. Le hace daño. Y entonces, ¿por qué no le dan entrevistas a Aldo Mariategui? A ver, que alguien me explique eso. Bueno, a mí tampoco quieren darme la sensación que yo aquí vivo, en Abre los Ojos, les pido a los miembros del gobierno públicamente que vayan a nuestro programa, que los invitamos. Por ejemplo, al presidente del Consejo de Ministros lo hemos invitado permanentemente. Hasta ahora no va. Hasta ahora no va. Siempre me dicen que hay otro compromiso. Bueno, después de los martes no tengo ganas de venir al canal. Pero nada, los invitamos cordialmente. Caramba, no somos cucos tampoco, ¿no? Claro. Última pregunta. El manejo de imagen del gobierno. Hemos asistido hace un par de días a casi, casi una doble conferencia o a una especie de conferencia simultánea. Porque hablaba el primer ministro y ahí nomás, un ratito después, habló el presidente Humala sobre algunos temas similares. ¿No? ¿Cómo te parece que se están manejando, digamos, los temas de prensa, de imagen del gobierno? Yo creo que están siendo muy cuidadosos en la forma, o sea, a quién le dan la entrevista, cómo le dan la entrevista, en qué condición le dan la entrevista, y no se están dando cuenta que a veces se están montando unos a otros y se neutralizan en la intención y el objetivo de la información o de poner la agenda. Yo, por ejemplo, a mí me ha quedado muy claro que al presidente Humala no le gusta pues que los periodistas le pongan la agenda, pero a veces él mismo o a través de su gente se neutralizan la agenda y lo que ellos quisieran, que salga, digamos, como titular, no necesariamente lo logra. Entonces la respuesta es obvia, de ahí se infiere que no están siendo demasiado eficientes, ¿no? Bien, Mónica, se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias. Y muchas gracias por la emboscada del día domingo que sin duda me ha traído buenos réditos en la sintonía. Sí, nosotros emboscamos con cariño, ¿sí? Sí, puedo dar fe de eso, gracias. Muchas gracias, doctor, que te vaya muy bien. Nos vemos a una pausa.